Yo me llamo Los Panchos Sin un amor Le parda fuerza al corazón Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer Te pido No te vayas a ganar Te olvido Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación Sin un amor La vida no se llama vida Sin un amor Le parda fuerza al corazón Sin un amor Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer No me dejes de querer Te pido Te pido No te vayas a ganar Mi olvido Sin un amor El alma muere derrotada El alma muere derrotada El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor No hay salvación No hay salvación Ojo, me gustan esos pequeños detalles Porque con ustedes Como son tan prolijos Realmente enriquecen También sus presentaciones Eso es el piecito Lo que hizo Karen Aunque no crean Que es un pequeño detalle Este cambia muchísimo Y ahora Que me cuenten Este contrapantalla Más que nada Mi Pancho de la mitad Es mi Pancho número Dos Dos Algo que me di cuenta De nuestro Pancho original Es el momento que canta Siente Y eso es lo que quiero De ahora en adelante No sé Ese transmitir Ese feeling que tiene Lo quiero ver Ahora en ti Pero hizo una presentación Muy bonita Y realmente les agradezco Que se hayan tomado el riesgo Y que no la tomen tan fácil Muy bien lo que hicieron Me gustó mucho ¿Verdad? No